Música Amigos, es un gusto estar con ustedes en Plan Agropecuario TV, este programa pensado para el productor ganadero familiar. Hoy nos va a estar acompañando Germán Álvarez, técnico del Plan Agropecuario en San José, con quien conversaremos sobre intoxicación con hongo de la pradera. Nos trasladamos a Higueritas, en el departamento de Salto, donde conversamos con Diego Henderson y Lilian Coelho, que nos contarán su experiencia en el proyecto Ganaderos Familiares y Cambio Climático. Finalmente, en el marco del proyecto de terminación de vacunos, conversamos con Esteban Bullrich y Daniel Dambori Arena, en el predio La Bellaca, ubicado en la Escobilla, departamento de Florida. La situación climática y la abundancia de pastura son condiciones predisponentes para la aparición del hongo de la pradera. Sobre la enfermedad que produce este hongo, conversamos con Germán Álvarez, técnico del Plan Agropecuario. La situación particular de la zona sur del departamento de San José, y prácticamente de todo el país, estamos terminando un verano con un régimen superior a la normal, el régimen de precipitaciones, lo que ha dado un incremento, o sea, unas producciones de forraje exuberantes, digamos, por encima de lo normal. Dentro de algunas recomendaciones que hemos hecho, dado las condiciones que se han dado, creemos importante mencionar el tema de alguna intoxicación que se puede dar en los animales, particularmente la intoxicación por el hongo de la pradera. Las praderas es un cuadro que muchas veces se da cuando se dan estas condiciones favorables de mucha producción de forraje, sumado a las condiciones de humedad y temperatura. Muchas veces se genera un sustrato ideal para el crecimiento de un hongo, específicamente este hongo que genera intoxicaciones, el pitomis e chartarum, y él es causante de cuadros clínicos de animales de intoxicación por este hongo, que dan cuadros de fotosensibilización de origen hepático. Bueno, esta intoxicación afecta, como decíamos, el hígado de los animales, particularmente lo que es los canalículos biliares del hígado, y bueno, generando un cuadro, como la enfermedad lo indica, de fotosensibilización, o sea, lesiones en la piel, en las zonas dipigmentadas, en las zonas blancas donde no hay pigmento, las típicas lesiones de desprendimiento de piel, desprendimiento de puero, quedando la lesión al rojo vivo, y además del cuadro hepático que genera histericia, o sea, coloración amarillenta de las mucosas, orina de color oscuro, también generalmente esos son los primeros síntomas que detecta el productor, también va acompañado de nerviosismo, el animal busca la sombra, ya que aumenta la sensibilidad a la luz solar, el animal está incómodo, vemos lesiones también en patas, el morro, en lengua, sobre todo es lesión característica del lado ventral de la lengua, la zona de abajo de la lengua, y también lesiones en ubre. Tratar el hígado afeitado, que es un órgano noble, la productividad es muy afeitada, si estamos hablando de ganado lechero, hay pérdidas, grandes pérdidas de producción lechera, y bueno, si no de ganancia de peso, si estamos hablando de ganado de carne, es una de las enfermedades, o sea, está refletado el hígado, que genera grandes consecuencias, grandes pérdidas. La mayor parte de los cuadros se dan en praderas, en pasturas sembradas, también está descrito, se pueden dar en pasturas nativas, en pasturas naturales, dado, como decíamos, el crecimiento exuberante que han tenido. Otra cosa importante tener en cuenta es que el hecho de enfardar o ensilar esa pastura no eliminaría el problema, porque el hongo genera una espora, esa espora es la que produce una micotoxina, que es denominada esperodimina, que es lo que da este cuadro, y lo hace resistente esa forma de espora, el hongo, por lo tanto perdura en el tiempo. Hay que tener en cuenta que hay que hacer un buen diagnóstico diferencial de la enfermedad, porque hay otras intoxicaciones, particularmente de plantas, que dan cuadros también de fotocensibilización, de origen hepático, y después todo lo que son lesiones en ubra y pata y boca, por ejemplo, una intoxicación por el hongo de ramaria, o sea, el cuadro de bocopa, incluso hasta fiebre astosa, es un diferencial de fiebre astosa dadas las lesiones de esta intoxicación. Luego de tenerla, como decíamos, muchas veces lo primero que detecta el fruto son los síntomas de fotocensibilización, en realidad ya hay un daño hepático, y en realidad muchas veces ese daño es irreversible y poco tenemos para hacer. En realidad, frente a la aparición de algún cuadro, lo recomendable es sacar la causa, sacar los animales de esa pastura problema, y bueno, ante la sospecha, siempre es recomendable sacar muestras de esa cama, de materia vegetal muerta que decíamos, para enviar al laboratorio para hacer un contagio de espora, y ahí determinar si realmente estamos frente a niveles tóxicos o no. Lo ideal para sacar la muestra sería una bolsa, sería lo ideal de bolsas de cartón encerradas de forma hermética, ya que la presencia de oxígeno podría generar la proliferación de otros hongos que nos pasearía un poco el resultado. Es importante ante la sospecha de la enfermedad, consultar con el médico veterinario de confianza, el técnico actuante tiene las capacidades de acuerdo a los síntomas de los animales, de acuerdo a una buena anamnesia, una buena historia, y bueno, algún dato de necropsia, si hay alguna muerte de animal, y confirmando con los resultados del laboratorio, tanto del conteo de esporas en la cama de pradera, como incluso se podría hacer algún funcional hepático en los animales, que ahí detectaríamos que hay daño hepático, el profesional actuante llegaría a un diagnóstico definitivo en la enfermedad. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Acceda a reproductores adaptados a campos de cría, con experiencia de servicio, sanidad reproductiva, estado corporal adecuado, aptitud de monta y genética, con facilidad de parto comprobable. Es de 33 Angus Los Tilos, con garantía de valor ganado. Más información en www.anguslostilos.com.wi Somos criadores, somos Angus. Secretariado Mundial Angus 2019, del 18 al 29 de marzo de 2019. Por información consulte en www.angusuruguay.com. En Higueritas, departamento de Salto, conversamos con Diego Henderson y Lilian Coelho, productores que participan en el proyecto Ganaderos Familiares y Cambio Climático. El proyecto fue a través de la sociedad rural, que como somos socios ahí, esa gente vino a ofrecernos estas cosas y ahí ingresamos nosotros. Nos invitaron a que fuéramos como predio de referencia. En todo lo que podamos aprender y mejorar, hoy los tiempos ya no son los mismos, cambio climático, entonces necesitamos aprender. Se trata del predio de Diego Henderson, situado en el basalto superficial de 560 hectáreas, un sistema de producción mixto con vacunos y lanares. Los vacunos son cría y venta de terneros y vacas de inmarnar flacas. Y en los ovinos, cría con venta al inicio del 100% de los corderos. Cuando el ingeniero nos fue asesorando, planificando, bueno, esto vamos a hacer así, para tal fecha vamos a hacer esto. Como por ejemplo, los terneros machos, vamos a venderlos al estete, y claro que es lo mejor. No separarlos de las madres como lo hacían, perdían kilos para después salir a venderlos. No, tratar de venderlos al salir de la madre. Hay una planificación. Uno de los grandes cambios que se lograron implementar fue el entore continuo a un entore estacional, con venta de terneros al destete, ecografías en la mitad del entore y revisación de toros de reproductores al inicio del entore. Es muy importante el asesoramiento del ingeniero, del técnico, porque le explica el porqué de las cosas. Y entendimos que si bien teníamos todos los años terneros, pero al vender, por ejemplo, no es lo mismo vender 10 terneros que vender 40. Hemos hecho diagnóstico de gestación, hemos hecho y nos ha dado buen resultado. Bueno, hacemos revisar los toros, hacemos revisar los toros, entoramos con toros que están bien. Y el diagnóstico de gestación lo hemos hecho. Y creo que es bien importante. Creo que eso nos muestra dónde estamos parados también. Una de las cosas que estamos queriendo aprender es qué animal es ponerle en qué lugar. Y qué animal tiene que ir ahí, dónde, qué sacarlo, qué poner. Eso es lo que estamos aprendiendo. Pero sí entendimos que es sumamente importante. Una que si yo quiero tener ternero y tener cordeo, tengo que tener pasto. Porque la vaca y la abeja come pasto, se alimenta. Y si no está bien alimentada, eso no va a producir. Entonces entendimos que tenemos que tener pasto. Tenemos que tener comida para que ella produzca. Entonces el manejo, también cerrar algún potrero, como este último que cerramos, con este último proyecto cerramos este de 40 hectáreas. Pero entendimos lo importante que es darle descanso. Los terneros en la actualidad se están vendiendo con 180 kilos de peso vivo. Y en el pasado, digamos, se vendían los sobre años con ese mismo quilaje. O sea que se ganó tiempo, se ganó kilos y se ganó más dinero. Y una de las cosas que estoy muy agradecida es bueno al ministerio, a todo esto que vimos hoy, que nos incentivan, que nos ayudan. Creo que la alegría de estar contentos es además de no sentirnos solos. De sentir que hay gente que está dispuesta a ayudarnos, enseñarnos, como yo compartía hoy. Y estamos muy agradecidos a esto. Yo quedo contento cuando veo a la gente que viene. Me gusta que vengan. Me gusta que... Eso nos ayuda a debatir entre los productores mismos y los técnicos, por supuesto. Y ver cosas que por ahí yo no me doy cuenta, no veo. Pero el otro productor que está allí te dice, mira, tal cosa podías hacer o discutirlo. Y llegamos a buenas conclusiones. No tengo dudas. Eso es muy positivo. Es muy positivo. Además, si uno hace... Uno está incentivando a los demás que lo hagan. Porque al ver lo que hacemos, tratamos de hacerlo bien. Eso llama la atención. Tengo duda que le llama la atención. Y nos ayuda a todos a mejorar. Es muy bueno eso. Yo creo que es muy positivo. Nosotros estamos ya para jubilarnos. Estamos haciendo los trámites para jubilarnos los dos. Pero estamos tan entusiasmados y vamos a seguir. Entonces el otro día le dice... Vino el hijo menor y le dijo a mí... Mi esposo dijo, yo voy a seguir unos años más. Dice, voy a seguir unos años más. Dice, porque quiero mejorar. Y el hijo le dijo, papá, creo que el motivo por el cual debes seguir es para disfrutar de un nuevo tiempo. Disfrutar de una nueva forma de trabajar. Disfrutar eso que encontraste ahora. Y realmente es seguir un tiempo más, pero para disfrutar de esto que hemos aprendido y que vamos a estar... Ya estamos viendo los frutos. Entonces, seguir un tiempo más para disfrutar. Disfrutar. Ya volvemos con más Plan Agropecuario TV. Acceda a reproductores adaptados a campos de cría con experiencia de servicio, sanidad reproductiva, estado corporal adecuado, aptitud de monta y genética con facilidad de parto comprobable. Desde 33, Angus Los Tilos con garantía de valor ganado. Más información en www.anguslostilos.com.we Somos criadores. Somos Angus. Secretariado Mundial Angus 2019 Del 18 al 29 de marzo de 2019 Por información, consulte en www.angusuruguay.com Visitamos el predio La Bellaca en el departamento de Florida. Allí conversamos con Esteban Bullrich y Daniel Dambori Arena sobre la invernada que allí se realiza. Bueno, estamos en el paraje La Escobilla que está entre Fray Marcos y Chamizo. Trabajamos en agricultura y ganadería, más bien ganadería y agricultura. Producimos un ovillo gordo de 500 kilos aproximadamente y baquillonas de alrededor de 400, 410 kilos. Área total son 831 hectáreas de las cuales 512, 515 hectáreas son ganaderas y hay otras, bueno, las restantes son agrícolas salvo unas 30 que son desperdicios. Dentro del área ganadera el 40% son pasturas praderas después hay un... el resto se distribuye en campo mejorado campo natural y verdeos. Hay un porcentaje muy alto de pasturas que es un poco el porqué de cuál es el sistema de producción del campo. Creemos que es más eficiente meter kilos de carne que sacar terneros por eso estamos muy enfocados en todo lo que es recría e invernada. Tratamos de ser lo más prácticos posible. Para eso hemos copiado algún productor que de aquí del Uruguay hemos hecho en el campo ya casi 20 kilómetros de cañería para darle agua al ganado cosa que este año con la seca que hubo por suerte puede haber faltado pasto pero no agua. La verdad es un predio que está muy empotrerado con eléctricos la mayoría y dentro de los potreros se hace bastante franja no diaria pero cada 3-4 días que eso se pudo hacer después que vino todo el sistema de agua donde tenemos el agua en la parcela por decir algo. Eso facilita muchísimo el manejo la gente está encantada porque tenés el agua ahí no tenés que sacar el ganado nunca hay problema de agua y estamos convencidos que en la conversión en la producción ayuda. Iniciamos con una pastura de alfalfa en base de alfalfa y después nos fuimos dando cuenta que había otras variedades como Lotus como Treo Blanco como Festuca y fuimos haciendo mezcla de distintas cosas y tenemos las variedades que no funcionan bien. Aquí se van armando lotes que andan entre 4 lotes 5 lotes de novillos donde el lote 1 es siempre lo más pesado lote 2 la segunda 3, 4 y siempre sale un camión de novillos del lote de punta se completa con el de segunda el primer el lote de punta y así van subiendo la escalera abajo no se mantiene el lote cerrado desde que entra hasta que sale se va completando para arriba la escalera y después hay un camión de novillos pronto y se vende tampoco se espera a volúmenes importantes nada de eso generalmente se está sacando un camión por mes eso le da ayudó mucho en la caja de la empresa al saber que es bastante continua la entrada y no hay periodos sin venta eso ayuda y después en invierno se suplementa la idea es suplementar en invierno y a esas dos categorías más sensibles si se quiere o que queremos apuntalar más que el ternero nuevo ese ternero liviano y la terminación en un momento había otro campo que nos proveía a nosotros de novillos cruza limusín con Hereford y hasta este año que ya empezamos a comprar más abiertamente teníamos una productora que era que nos da unos novillos de aberdinangos muy buenos y después cruza las cruzas que hay aquí en Uruguay que son cruzas jerejos con aberdinangos con otras razas y hasta acá nos ha ido bien compramos castrados alrededor de 150 kilos en forma directa tenemos algún consignatario que también particular que ya nos conoce el gusto es un predio que no está estabilizado está lejos de estar estabilizado porque cuando se arrancó yo arranqué en el 2012 era mucho más área agrícola y esa área agrícola ha salido generalmente por campos más erosionados o más cerca de las casas por mejor manejo y todo ha ido pasando a pasturas entonces siempre ha ido aumentando el área ganadera y disminuyendo el área agrícola incluso antes hacía la agricultura tercerizada ahora se agarra propia y va a bajar más todavía entonces no se ha estabilizado en cuanto a las producciones creemos que se han dado bien anuales estándar entre 280 y 300 y algo de kilos por hectárea por año y las ganancias han variado mucho como son cargas tan altas en momentos de que aprieta la seca o inviernos llovedores nos ha complicado ha bajado mucho pero la idea es que tener ganancias del entorno de 500 gramos promedio de todo es difícil porque después cada lote varía mucho pero tener de 500 gramos entre 400 y 500 gramos en invierno a un kilo 100 un kilo 200 o más todavía en primavera nosotros cada tres meses pesamos todo el ganado entonces como continuamente se está reloteando el ganado es difícil sacar por categoría o por cabeza porque no tenemos asociado el peso a caravana si pesos mensuales que anda entre 19 kilos por hectárea por mes y 45 o 50 en un mes muy bueno esas son habría que hacer la división por día pero anda en eso entre 19 creo que fue el mes que me tengo marcado que se ganó menos hasta casi 50 lo que se ganó más las compras se va viendo según ventas o sea para ir ajustando cargas y a la vez como estamos de comida de pasto como bien las pasturas igual que las salidas los pesos de salidas son en función de el momento del año precio y como estamos de de comida de calidad para esa terminación entonces cuando se compran los terneros generalmente tratamos que sea lo más ligano posible se trata que sea gran mayoría o es gran mayoría machos hay un porcentaje de hembras siempre cuando creemos que el negocio es favorable ese ternero se trata de que las categorías chicas hasta los 250 kilos coman bien después hay un escalón entre 250 y 400 350 kilos que ya van a campos naturales o o apelar un poco más algún campo se lo castiga un poco más siempre manteniendo ganancias y después si lo que es la terminación están las mejores praderas normalmente nosotros nos inclinamos nos inclinábamos por el 100% de machos pero llega un momento que uno por ahí por precio por momentos que no conseguís entonces por ejemplo este año no era fácil porque nosotros compramos es decir prácticamente cada vez que vendimos compramos y hay momentos y hay momentos que uno los puede comprar el 100% y hay momentos que no y si nos gustan los machos de un cliente que nos está vendiendo le compramos las hembra si las quiere vender es un momento de negocio esto es un negocio y como negocio hay que manejarlo si es bueno el precio del macho y hembra compramos macho y hembra y si no es por ahí compramos este año apareció un negocio de vaca con cría y compramos la vaca con cría es decir acá tenemos que facturar lo más posible para ganar la mayor cantidad de plata posible Amigos es un verdadero gusto haber compartido este programa con ustedes los esperamos lunes, miércoles y viernes a las 13 aquí en Amas B el canal de todo un país de todo un país